Paloma del Amor Y de nuevo voló Paloma del Amor Eso eres tú mi bien Paloma que a mi nido llegó Y de nuevo el vuelo al sol Llegaste a mi nido Tan solo unos días Y después tranquila Tranquila tú te vas Pero yo sé que no Que no encontrarás Un nido como el que hoy Quieres abandonar Paloma del Amor Eso eres tú mi bien Paloma que a mi nido llegó Y de nuevo voló Llegaste a mi nido Tan solo unos días Y después tranquila Tranquila tú te vas Pero yo sé que no Que no encontrarás Un nido como el que hoy Quieres abandonar Paloma del Amor Eso eres tú mi bien Paloma del Amor Paloma que a mi nido llegó Y de nuevo voló Paloma del Amor Paloma del Amor Llegaste a mi nido Paloma del Amor